El 11 de diciembre de 2018, Thelma Fardin denunció por violación a Juan D'Artes. La joven relató el dramático hecho en una conferencia de prensa que organizaron desde el colectivo Actrices Argentinas. El caso generó una gran repercusión en los medios y movilizó a otras artistas a contar situaciones de abuso que les tocó vivir. Ahora, luego de que la hermana de Thelma Fardin cuestionara la veracidad de la acusación de la actriz, el colectivo salió en apoyo de la expatito feo y, en un comunicado, reafirmaron su compromiso con su colega y reiteraron su solidaridad con las mujeres que pasaron por situaciones de violencia de género. La denuncia de Thelma Fardin destapó una realidad naturalizada, silenciada y vivida en soledad, de magnitud abrumadora. Miles de víctimas de abuso y violencia sexual comenzaron a decirlo callado, sea que hubiera sucedido hace 20 años o ayer, advirtieron en el mensaje que difundieron en Twitter. Luego, alertaron, muchas compañeras fuimos y seguimos siendo amenazadas personal, mediática y judicialmente. Se busca desprestigiar a quienes luchamos por los derechos de las mujeres y diversidades sexuales. Ante todo intento de cortar nuestro lazos de solidaridad, respondemos más unidas que nunca, además, repasaron algunos de los hechos vinculados a mujeres que sufrieron abusos. Ya a los primeros días de 2019 recibimos noticias de ataques sexuales masivos en Miramar, Villa Elisa y Salta, dentro de nuestro medio, la grave denuncia de violación a Natasha Haidt, y en el día de hoy, el horrendo hallazgo en Esperanza, Santa Fe, del cuerpo sin vida de Agustina en Vincelriez, atacada y asesinada a la salida de una discoteca, señalan. Luego, el comunicado resalta que, aunque no pueden hacerse cargo de todas las denuncias que reciben, conectan a las víctimas con profesionales. Apoyamos y empatizamos con cada víctima. Actrices argentinas no posee con las herramientas ni recursos para contener y ayudar a las cientos de víctimas que se nos acercaron a partir de la conferencia de prensa. No podemos ocupar la función que debería cumplir el Estado y la justicia, pero sí estamos trabajando incansablemente para contener y derivar los casos que nos llegan y para que esta realidad cambie, resaltaron. Lee también la respuesta de Thelma Fardin a su hermana. En cinco puntos en otro tramo del texto, las actrices cuestionaron el tratamiento de los casos en algunos medios. Nos preocupa encontrar ejemplos nefastos de tratamientos sexistas y patriarcales en los contenidos informativos, de entretenimiento y de opinión, y ver cómo se lucra con el dolor y la humillación de las víctimas de abuso a la vez que se describe sus denuncias y se las revictimiza. Así como afirmamos que el Estado ser responsable por cada víctima que no accede a la ayuda y justicia que merece, insistimos en la enorme responsabilidad de los medios de comunicación como vehículos de información y sensibilización social, finalizaron. ¡Gracias!